La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El programa de empleo temporal de Cedesol contribuye al bienestar de personas que por falta de empleo o alguna contingencia ambiental se ven afectados en su economía familiar. María Sixtos, ama de casa y vecina de la comunidad Teremendo, municipio de Morelia, se vio beneficiada por el programa debido a que ella y la mayoría de los habitantes de su localidad carecen de un empleo permanente. Pues a lo mejor poner algún negocito porque si no hay empleo ahorita, está difícil para conseguir y nos vamos a ayudar mucho. Pues beneficiarse uno un poquito porque ya ve que no hay trabajo ni nada de eso y es más ahorita la edad que uno tiene pues ya no le dan trabajo a uno ni eso. Por eso pues vamos a ver si nos ayudamos un poquito. Por su parte, don Alberto, a quien la falta de oportunidades lo obligaron a emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, dijo que estos programas ayudan a solventar un poco su situación económica. Yo vengo de Torreón Nuevo, municipio de Morelia, al programa de apoyo temporal, pues de beneficio para nuestras familias, vecinos que me acompañan, pues para trabajar. La Secretaría de Desarrollo Social realizó este día la entrega simbólica de 10 millones de pesos del programa de empleo temporal habitantes de varias comunidades de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.